Hola, en este vídeo de derivadas vamos a repasar la definición de gráfica de una función y vamos a ver ejemplos de alguna gráfica de funciones. Los requisitos, simplemente conocer lo que es el dominio del recorrido de una función y simbología matemática muy básica. Bien, vamos a empezar con la definición de gráfico o gráfica de una función. La gráfica de una función se define como el siguiente conjunto, es el conjunto de pares de la forma x, f de x donde x pertenece al dominio de f, recordad que el dominio de f es el conjunto donde está definida la función. Bien, y los pares son de la siguiente forma, aquí ponemos el valor de la x, el que nosotros queramos, y aquí ponemos el valor que se obtiene después de haber aplicado el valor de x a la función. Bien, vamos a ver un ejemplo, supongamos que la función que vamos a tomar es f de x igual a x al cuadrado, es decir, la función que asigna a cada valor de x su cuadrado. Recordad que el dominio de esta función era el conjunto de todos los reales. Bien, tiene su gráfica, su gráfica es el conjunto de los pares de la forma x, x al cuadrado, donde x pertenecía al dominio que acabo de recordar que era el conjunto de los reales. Bien, ¿cómo se representa esto? Pues bien, si cogemos los ejes coordenados, el de x y el de y, pues tenemos la siguiente representación. En este aquí, en el horizontal, es el eje de las x, aquí es el eje de las y, y cada par es un punto de esta gráfica. La primera coordenada se representa en el eje de las x, la segunda coordenada se representa en el eje de las y. Así tenemos que, por ejemplo, si el valor de x será igual a 1, sabéis que 1 al cuadrado es igual a 1, por lo tanto, el punto que tenéis sería más o menos este aquí, 1, 1. El valor para x igual a 2 es, 2 al cuadrado es 4, por lo tanto, el valor para 2 tendría que ser el 4 que tenéis aquí, es el extremo de esta gráfica. Muy bien, aquí tenemos la representación gráfica de una función que es muy, muy famosa y en realidad se utiliza muchísimo, que es la parábola. Bien, vamos a ver un ejemplo un poco más complicado y de paso nos servirá para repasar ciertos conceptos importantes que se ven muchísimo durante el primer año de carrera aquí en la Universidad Politécnica de Valencia. Bien, vamos a intentar representar o simplemente calcular el gráfico de la siguiente función. Tomamos la función f definida como la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado y vamos a restringirnos al dominio que es el intervalo menos 1, 1, solo, vamos a representar el menos 1, 1. Bien, ¿quién es la gráfica de esta función? Pues en realidad serían los pares de la forma x, raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Para cada valor de x, tenéis que calcular la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado y representar los ejes coordenados. Ahora bien, ¿qué forma tiene esta gráfica? ¿Cuántos puntos necesitamos para representarlo? Podríais hacer una pequeña tabla con varios valores simplemente y darle acá al valor de x, por ejemplo el 1, el 2, perdón, el 2 no estaría en el intervalo, pues por ejemplo el 0, el 1, el menos 1 y más o menos intuir cómo sería la representación gráfica de esta función. Bien, vamos a intentar aclarar cómo sería utilizando una fórmula o una ecuación que es realmente muy importante. Fijaros en lo siguiente. Para empezar, teniendo en cuenta esta notación, igual a raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, siempre vamos a denotar por la raíz de a, o de un valor, la raíz cuadrada no negativa. Bien, entonces, eso significa que si esto va a ser siempre no negativo, la variable y, o lo que representemos en el eje de las y, es siempre positivo. Traducción, lo que vayamos a representar está por encima del eje de las x, en la parte de arriba. Bien, vamos a operar un poquito con la igualdad que tenemos aquí. Partimos de la igualdad y igual a raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Si quisiéramos quitar esta raíz cuadrada, lo que podemos hacer es elevar al cuadrado ambos miembros de la igualdad y haciendo esto obtendría y al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, todo al cuadrado. Ahora bien, el cuadrado y la raíz cuadrada se simplifican. En realidad, permitidme aquí hacer una pequeña nota, se irían siempre que pusiéramos aquí el módulo de 1 menos x al cuadrado. Pero, notar lo siguiente. El dominio de la función es entre menos 1 y 1, es decir, todos los valores que yo puedo poner aquí están entre menos 1 y 1. ¿Y sabéis lo que pasa cuando elevamos un número entre menos 1 y 1 al cuadrado? Pues que se hace más pequeño, o se quedaría igual en el caso de menos 1 y 1, pero cualquier número que esté entre medio de menos 1 y 1, al elevarlo al cuadrado curiosamente se hace más pequeño, no se hace más grande. Conclusión, 1 menos ese valor va a ser siempre positivo y por lo tanto no hace falta poner el valor absoluto aquí. Entonces, continuamos con el proceso. Estábamos diciendo que elevamos al cuadrado ambas partes de la igualdad, el cuadrado elimina la raíz cuadrada y entonces me queda la siguiente expresión. Y al cuadrado es igual a 1 menos x al cuadrado. Bien, este menos x al cuadrado que está restando a esta parte de la igualdad vamos a pasarla a la otra parte sumando, que es lo que acabamos de hacer aquí. x al cuadrado más el cuadrado es igual a 1. Bien, ¿esto qué es en realidad? ¿O qué representa esto? Hay algo que debería saber y es muy importante y es la siguiente. Las soluciones de esta ecuación, si la hemos puesto así en general con un a, un b y un c, vamos a ver qué significa la cosa, nos proporcionan los puntos que se encuentran sobre una circunferencia de centro a y b, estos de aquí, a y b, estos de aquí son el centro de la circunferencia y ese valor de aquí, la raíz cuadrada del que hubiera aquí, es el radio c, ¿vale? Bien, si tomamos como centro de la circunferencia el valor 0, 0, es decir, si aquí ponemos un 0 y aquí ponemos un 0, lo que obtendremos, como lo podéis ver aquí, sería una circunferencia centrada en el origen, el 0, 0 y si tomamos radio c igual a 1, entonces la ecuación que obtenemos sustituyendo aquí el a, el b y el c por los valores que hemos tomado es esta de aquí, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1 y esta es su representación gráfica, perdonad por la representación porque parece más bien una elipse que una circunferencia, pero en realidad esto es una circunferencia de centro 0, 0 y radio 1, es decir que esta ecuación de aquí en realidad es una circunferencia de centro 0, 0 y radio 1, es muy importante que recordéis esta fórmula, por favor, porque se aplica un montón de veces, aquí en este caso sería muy fácil identificar que el centro es el 0, 0 y que el radio es 1, pero me gustaría que si luego al final apareciera alguna otra ecuación en la cual el centro no fuera 0, 0, la reconocierais de inmediato. Bien, pues esto no suena de nada, si vamos dos segundos para atrás, esto es la misma ecuación que teníamos aquí, bien, vamos a juntar entonces cosas que sabemos, fijaros, esta ecuación define dos funciones, permitidme explicar esta nota un momentito, si despejamos y de la ecuación, de esta ecuación, tenemos lo siguiente, vamos a hacer un poco el paso al contrario de lo que hemos hecho hasta ahora, el x al cuadrado que está esta parte sumando, lo pongo a la otra parte restando, muy bien, aplico raíces cuadradas a ambos miembros de la igualdad, por supuesto cuando estamos despejando y al cuadrado siempre se añade un más menos la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, porque tanto la solución positiva como la negativa valdrían, cualquier número elevado al cuadrado sea negativo o no, es siempre positivo, ¿vale? Por lo tanto aquí esta parte siempre cuadraría, recordad, muy muy importante siempre que despejéis algo al cuadrado igual a un número, siempre se pone más menos la raíz cuadrada de eso, pues bien, lo importante que tengo dos funciones, la raíz positiva y la raíz negativa, ¿cuál es la representación gráfica de cada una de estas funciones? Pues fijaros, si cojo la raíz positiva lo que obtengo es la semicircunferencia superior y si represento la función con el menos delante, la menos raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, es la parte negativa de la circunferencia, las dos juntas me dan la circunferencia completa. Bien, vamos a recapitular, nos pedían desde el principio que dado el dominio que es igual al intervalo menos 1 a 1 y la función raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado representa su gráfica, ahora más o menos me gustaría que ya tuvierais un poco la idea de lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver si esto era equivalente a la función x al cuadrado más x al cuadrado igual a 1, aunque metíamos dos funciones en ese caso, en este caso simplemente sería la raíz positiva de 1 menos x al cuadrado que es la parte superior de la circunferencia, solamente eso, simplemente esta parte de aquí, recordad que habíamos deducido que era siempre positivo, que esta función era siempre positiva, por lo tanto no podemos dibujar la parte negativa porque no tendría sentido en este caso. Nota importantísima, esta función representa la semicircunferencia superior, ¿vale? Es muy importante que la recordáis porque aparece un montón de veces. Bien, nota, cuando se defina una función a través de una fórmula como el que hemos hecho hace un momentito, sobreentenderemos, si no se dice lo contrario, si no hay ninguna nota en el ejercicio, si nadie os anota al lado que no es así, supondremos que su dominio y recorrido son subconjuntos de las rectas reales, es decir, siempre tomaremos valores reales y que el dominio consta de aquellos números reales para los que la fórmula tenga sentido. ¿Y qué significa esto? Vamos a ver, imaginaos que os proporcionamos la función 1 partido por x y os preguntamos, ¿quién es el dominio? No tenéis ninguna información adicional, nadie os está diciendo quién debe ser el dominio de esa función. Bien, entonces vosotros debéis suponer que son todos los reales, lo que decía este párrafo, todos los reales, cogemos todos los valores en los números reales, en los cuales tenga sentido, vale, en los cuales tenga sentido, pues fijaros que el cero no puede ser, esta función no está definida en cero, pues sean todos los reales menos el cero. Aquí hay un fallo de notación y es simplemente que faltaría poner el cero entre llaves porque estamos hablando de conjuntos. Bien, pues el dominio, todos los reales menos el cero. ¿Y su recorrido? Pues bien, en este caso deberíamos dibujar un poco o representar la función, la función uno partido por x tiene esta gráfica, o esta representación gráfica. El recorrido en este caso serían todos los valores de y que tienen imagen, pues bien, serían desde menos infinito a cero, desde menos infinito a cero, sin incluir el cero porque acordaros que el cero no es un punto del dominio y desde cero hasta más infinito, todos esos puntos forman parte del recorrido o rango de esta función. Solo el cero, insisto, está fuera del dominio y por lo tanto aquí no tendríamos ningún valor. Bien, espero que todo esto os haya servido de utilidad. En este vídeo hemos repasado el concepto de gráfica de una función y hemos visto ejemplos de gráficas de funciones. Gracias por vuestra atención.